Dio inicio a su temporada de innovación abierta, la Universidad Casimiro Sotelo, invitando a toda la comunidad universitaria a participar activamente en la creación de proyectos con un enfoque social. Nosotros, una universidad jovencita, ya obtuvo un primer lugar, de los dos primeros lugares en el rally latinoamericano. Entonces, esto motiva a los muchachos y ahora quieren ellos participar. Si de ellos dependiera, todo esto estuviera lleno, repleto. Pero no lo hemos hecho, solamente vamos a hacer el lanzamiento del periodo este de innovación abierta que nosotros vamos a desarrollar. Y estoy seguro que nosotros vamos a tener muy buenos resultados. El objetivo principal de esta iniciativa es promover la innovación social, buscando que los proyectos propuestos beneficien a los sectores más vulnerables del país. Nosotros venimos para innovar, para trascender y qué podíamos hacer, y más con el anjolín negro que es nuevo en Nicaragua. Y le estamos dando, aparte de eso, le estamos dando una transformación, que es lo que hicimos nosotros durante el 2019, que tuvimos un COVID, que tuvimos prohibido, usar nuestra tecnología y llevarlo más allá. Y ver qué podíamos hacer con una transformación. Extraemos aceite, que lo van a ver, lo van a probar. Durante las próximas semanas, los estudiantes podrán presentar sus propuestas en el Centro de Innovación, contando con los recursos necesarios para desarrollar sus ideas. Con imágenes de Guillermo Cano para Crónica TN8.